Por ahí va, mira, por ahí va Pues quítate a ver si te vas a morder, chica Sí, hombre, qué pasada de paisaje ¿Dónde estabas, chico? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Voy a remojarme un poquito los pies Ser, empápate de la historia Que aquí se desarrollaron las batallas de Delta del Ebro Adiós, me deja aquí ¡Chico! Se mide la temperatura al entrar A ver si lo ha superado ¡Eh, lo ha superado! Y no puedo estar en el mejor sitio Que en Alqueza Pues eso se debe a que antes, ahí arriba Había una fortaleza ¡A la primera caída! Bueno, chavales, aquí estoy conmigo Rita de Funes Pérez Y con mi camiseta de quien? De Frank Warrior Ya lo sabéis que me tocan mucho la patata Que quería hacerle un agradecimiento porque hace más o menos un mes En su canal me dedicó un ratillo, no tenía por qué el chaval, pero lo hizo ¡Emocionado! Eso me hizo que el canal pues tiene un empujón Y es que, nada, quería recomendaroslo porque para mí edita súper bien, es de los mejores de España ¡Espectacular! Aparte de la calidad humana que se le ve en los vídeos Mientras no nos salga el cabrón Entonces, nada, tengo pendiente ir a conocerle Que todavía no lo conozco en persona, que sí habla mucho de vez en cuando A veces también se le ponen las puntas de pelo Entonces, desde aquí te devuelvo el agradecimiento Ya sé que no me lo has pedido, pero bueno, pues me apetecía hacerlo ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más! Aprovechando que estamos por tus tierras La próxima vez, me voy a verte Un saludo, Frank ¡Hasta luego! ¡Y darle gas a la vida, chavales! Esta aquí, cada vez que vuelvo en la esquina, es una sorpresa en este pueblo En la etapa 2, habíamos visitado el imponente Albarracín Uno de los paisajes naturales más bonitos de Aragón Los Pinares del Ródeno Y un pueblo situado en una de las mejores posiciones estratégicas En cualquier batalla de la edad media Morella Morella, comunidad valenciana Uno de los pueblos más bonitos de España Que no es que lo diga yo, es que lo pone ahí ¿Dónde hemos llegado? A la estación antigua De Penner Fajette Aquí Ahí 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 Creo que Ah Mira Fueron Comenzaba el diatriz de nuestro viaje hacia Pirineas. Y aunque me había levantado antes que el gallo, pronto amaneció. Por delante teníamos una jornada algo distinta pero igualmente divertida. Visitaríamos la bodega de Somos en la comarca de Somontano antes de llegar a Alquézar en el parque natural de la Sierra de Guara. Antes de abandonar Tarragona y aprovechando que estábamos en la comarca de Ribera del Ebro, habíamos decidido hacer una parada obligada en uno de sus pueblos más bonitos, Miravet. Y mirar ya dónde estamos llegando, a Miravet. Esta es una primera toma de contacto, ahora os enseño lo realmente bonito que es. Bueno, acabo de llegar a Miravet. Vamos a tomar un cafetito. Una tosta catalana, una tostita. ¿Has visto? Hay que llevarlo. Por eso está en cada uno, yo lo llevaría. Joder, maravilla, ¿eh? Qué paisaje este, ¿eh? Miravet es considerado uno de los pueblos más bonitos de Tarragona. Situado a la orilla del río Ebro, posee un magnífico castillo templario que se alza imponente por encima de las casas colgantes, dominándolo todo. Voy a remojarme un poquito los pies en el Ebro. Hola, mira, un pez. ¿Un pez? A lo mejor es un tiburón. Por ahí va. Mira, por ahí va. Pues quítate a ver si te va a morder, chica. Sí, hombre, se va a tirar a por mí. A ver, ¿puedes salir o qué? Sí, va a salir, va a salir. ¡Perfecto! A ver, el señor iPhone, que no sé dónde se ha ido a dar la vuelta. Por ahí viene. ¡Madre mía, qué pasada! ¡Qué pasada de paisaje! ¿Dónde estabas, chicos? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Quiero investigar. ¡Vamos! 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 con unas pendientes del más del 10 por ciento desde abajo como llegado al castillo de mi que se visa todo el delta del euro ser empápate de la historia que aquí se desarrollaron las batallas del delta del euro no lo sabía fue una de las batallas libradas durante la guerra civil española fue la batalla en la que más combatientes participaron la más larga y una de las más sangrentas de toda nuestra guerra civil a ver qué tal está la bajada primero, ¿vale? ¡Vale! y tras visitar el castillo nos fuimos de una vez tomamos primero la carretera c12 para posteriormente enlazar con la C45 y así abandonar Tarragona en dirección a Barbastro allí nos esperaba un gran evento, visitar la bodega Somos en la comarca de Somontano en las cuales ya estuve hace unos años en compañía de mi hermano y amigos y que quería que Esther se acompañara con la Paz, mi hermano y a Andrea y Rafael, en la comarca de la ciudad ha llegado a la bodega de Somos, en Barbastro, gran pueblo ¡Qué espectáculo esta bala! ¿Te gusta aquel? Sí, sí, muy bonita, muy bonita ¿Dónde hemos llegado? A bodegas Somo Vino de Somontano, Huesca Espectacular bodega Que viene hace unos 10 o 12 años Con mi hermano y amigos Esta es otra parte de la bodega Somos Con su restaurante que también comí Y otra vista lateral Estamos esperando a la visita Que es a la 1 Esa visita era la de las 11 Y bueno, pues estoy explicando un poquito los viñedos Que bueno a quien somos Que te miden la temperatura A ver si lo he superado ¡Eh! Lo he superado Ahí voy yo A la cámara Prueba superada La bodega Somos Es mucho más que una bodega Situada en el corazón del Somontano Es considerada una de las bodegas más avanzadas del mundo En cuanto a tecnología se refiere Con una línea futurista Y elegante a la vez Regala a todo aquel que la visita Una experiencia única ¡Suscríbete al canal! Y mientras Esther disfrutaba otra vez de mi casco Para aliviarse de la molestia que le daba al suyo Llegábamos a nuestro destino final de la etapa 3 Al Kézar Hemos llegado a la maravilla de... ¡Ah! ¿Qué tal? Precioso, alucinante Alucinante Y vamos a entrar ahí dentro Bueno pues aquí hemos dejado ya banda de luz Para pasar aquí la noche Y no puedo estar en mejor sitio Que en Al Kézar Al Kézar es un precioso pueblo con encanto medieval Situado en la comarca Somontano De barbastro Rodeado de un entorno natural y cultural De extraordinaria belleza Forma parte de un hermoso espacio protegido de Aragón El parque natural de la sierra Y los cañones de Guara Y llegamos al castillo medieval Que domina todo este paraje Pues eso se debe a que antes había viva Había una fortaleza Pero era musulmana Y no se llamaba fortaleza Se decía Alkázar ¿No? Quiere decir Alkézar O Alkázar Y por eso como se lo alcanza El pueblo se llama Alkézar Pero este pueblo Primero vivió en la vía arriba Cuando se congustó Porque esto lo conquistaron los cristianos Un señor que se llamaba Sánchez Ramírez Que era rey de Aragón Y entre las tres copió Y entre aquella torre Que estaba aparte Y desde ahí hizo que Una vez que lo conquistaron Y luego pudieron volver a conquistar a los árabes Porque en aquella torre Se subieron guerreros Y no tiene puerta Esa torre Se llama una torre de Albarraba Pero en verdad Ahí Tiene la puerta en la mitad Y entonces Para entrar a la torre Se subían por unas escalas de cuerda Se subían arriba Con unas armas muy poderosas Que tenían Y cuando allí pasaba por abajo Desde el Ominchal Campanario Que ahora es Campanario De antes de la torre Y desde la otra torre Al que pasaba Se tiraban esas armas No esas que dicen En las películas de Frech Y salían no, no, no Una arma más barata Y más poderosa Piedra 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 Desde ahí arriba Y cuando venían a reconquistar Los guerreros Oh, le tiraban piedra Y salían pitando Estaban corriendo Y fue uno de los sitios Donde empezó El reino de Aragón Y alquétar Empieza a vestirse de noche Están abriendo las terracitas Empieza el ambiente nocturno Y ahora lo vamos a ver Y qué mejor En Alquétar Tomar una tablita de quesos Con un buen somontal Ahora Esther se está interesando Por el barranquismo Y quiere hacer uno Ahora quieres hacer uno, ¿no? Este con un pequeño Jugando Bueno, que se viene con nosotros Esther dice que bajamos al pueblo Tenemos que dejar todo el equipaje ahí Entonces, bueno Pues da un poco de yuyu Bueno, somos ya Llegados por recomendación de Ana ¿A dónde Esther? Ana a su hermana A los llanos del hospital A los llanos del hospital Esther, por fin última parada de hoy Aquí El cerler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!